Terminó la temporada y nosotros hemos seguido con el plantel de juveniles que juegan la primera local. Hemos parado muy poquitos días y bueno, ya este lunes 29 arrancaríamos de forma oficial la temporada de la Liga Argentina. Como todo inicio, cuando arranca algo nuevo se renuevan ilusiones, expectativas. Bueno, hemos mantenido una gran base de la temporada anterior que nos fue muy bien. Así que las expectativas son las mejores de tratar de mejorar la temporada anterior que de hecho ya fue muy buena. La vara quedó muy alta pero así arrancamos de un principio. Con muchas ganas, con mucha ilusión, pero también sabiendo de que la competencia es muy dura, muy pareja, que repetir va a ser muy difícil, pero bueno, para eso vamos a prepararnos. Nosotros tenemos todavía una ficha por ocupar, que bueno, estamos abocados a esa situación, pero lo puedo decir, el contexto no solo económico sino de jugadores que han emigrado al exterior y bueno, han subido escalones jugadores del federal a la Liga Argentina, de la Liga Argentina a la Liga Nacional. Se ha hecho complicado esa situación. De hecho, creo que son menos, te diría que menos de la mitad de los equipos han cerrado ya su plantilla. Muchos jugadores de la temporada anterior, como te decía, vuelve Fermín, que ya estuvo la temporada anterior a esta. Es su tercera vez, o sea que el club ya lo conoce, conoce a sus compañeros. Eso es un punto a favor por el tema de la adaptación, él no la va a necesitar. Y incorporamos a Osela, que va a ser el único que por ahí un poco más, que no conoce el club e inclusive ha jugado siempre en la conferencia norte y bueno, va a ser todo nuevo para él. Pero obviamente vamos a hacer un trabajo como para que sea lo más rápido posible en cuanto a su adaptación. Nosotros venimos ya hace tres años con más incidencia estas últimas dos temporadas de una forma de juego muy intensa, de mucho vértigo, de mucho ida y vuelta, de mucha intensidad. Y ese juego a nosotros nos ha sentado bien, el equipo está cómodo en esa filosofía de juego. Y al tener muchos jugadores del plantel anterior ya lo conocen, el sistema, entonces lo que tenemos que mejorar son detalles y no convencer a un equipo de esa manera de jugar. Entonces nosotros ahí vamos a ganar mucho tiempo, sobre todo en lo que es el conocimiento y en las primeras fechas deberíamos imponer eso. Por ahí hay algunos equipos también que están en la misma situación que nosotros, hay cuatro o cinco que han repetido bastante. Pero bueno, todo eso obviamente siempre es en los papeles y antes de jugar. Después una vez que la pelota está en el aire hay que tratar de imponer esa idea que uno trabaja y que el equipo se siente cómodo.